En la última semana hemos estado teniendo mercados muy mixtos, después de un par de meses de caída, el mercado mostró signos como que si quería recuperarse, bueno por lo menos ese era el caso con algunas criptomonedas, aunque para otras no se vio tan positivo. El token que vamos a hablar hoy es MANA, que es el token que le pertenece al proyecto de Decentraland, un juego inmundo metaverso que se volvió popular el año pasado. Pero en este video le voy a explicar a ustedes porque yo creo que estos tokens de metaverso todavía le hace falta mucho para subir. Si te gusta videos como este de análisis técnicos, videos sobre MANA, Decentraland o contenido en general de diferentes criptomonedas y de inversiones, no se te olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que lancemos un video. MANA Decentraland es uno de los tokens de metaverso que tuvo una explosión masiva hacia el final del año pasado. Vemos como el 25 de octubre MANA tenía un precio de 0.80 centavos y se disparó hasta 5.47, estamos hablando de una subida de 638% como puedes ver aquí. Desde el pico alto que tenía MANA cayó un 69.70% y ahora en este momento está a 3.25 y ha tenido una recuperación buena en el último par de días. Estamos un poquito por debajo del 45% del punto histórico que habíamos llegado antes, pero lo que quiero que noten es el volumen detrás de estas velas con la última subida que hemos estado teniendo. Si vemos como se ha estado moviendo Bitcoin y Ethereum, pueden ver que aunque si hemos tenido también un retroceso hacia arriba otra vez, volvimos a llegar hasta 45.600 y ahora estamos otra en caída. En un nivel muy crítico porque queremos ver a ver que es lo que va a ser en esta zona, puede rechazar y continuar para arriba o puede quebrar por debajo. Otra vez paciencia y mucha persona dice, ah pero como es que está hablando sobre ambas direcciones. En el trading uno tiene que estar preparado para lo que sea, yo no sé si el precio va a quebrar, si el precio quiebra pues yo ya tengo un plan de cuándo voy a hacer la reentrada. Si el precio rebota, pues yo ya sé que es lo que voy a estar buscando para poder entrar y continuar mi posición en Bitcoin. Pero lo que quiero que vea es la diferencia entre digamos la subida de Bitcoin y Ethereum. El primero es como se ha estado moviendo el precio los últimos dos días. Bitcoin ha mostrado signos de que se quiere devolver aquí arriba. Mana no se ve igual, Mana antes aún se ve positivo en mis ojos. Con Bitcoin cuando vemos esa vela inmensa que era grande también la vimos en Mana, hasta se vio mucho más alcista que la vimos en Bitcoin. Mira aquí no fue hasta aquí que tuvimos ese impulso fuerte, pero desde eso en verdad no hemos tenido ninguna vela masiva o mucho volumen. Pero en Mana lo vimos hace dos días y con esta vela aquí yo creo que puede ocurrir dos cosas. Cuando yo veo tanto volumen en una vela, especialmente en un momento donde no mucho está ocurriendo en el mercado. Yo lo que automáticamente pienso son precios más arriba, pero a qué le tenemos que tener cuidado. Es a este pico que tenemos acá, que ya también le hemos visto varias veces. Esto de una manera u otra, aunque no es la mejor y yo no exactamente la utilizaría así. Es como un nivel de resistencia, ya que si ha rechazado varias veces. Y si tal vez vemos ese último impulso y nos da como ese doble top, yo creo que va a caer. Les recuerdo que también un doble top no tiene que ser exactamente en la línea, pero puede quedar un poquito más abajo. Que en ese caso nos está indicando que es mucho más probable que vamos a ver la caída. Ya que este último pico alto es más bajo que este. Eso es el mercado diciéndole a usted que no pudo lograr a llegar y a quebrar este precio. Y que los vendedores están empezando a tomar control. Ese es el caso bajista para Mana. Pero vuelvo al tema del volumen y de esta vela en específico. Cuando yo empiezo a ver de que este proyecto, cuando tenemos noticias buenas que el mercado está volviendo a recuperarse. Esto le muestra a usted que la gente le está metiendo dinero rápido o tal vez una institución. Hay plata que le están metiendo a este proyecto cada vez que pensamos que el mercado va a volver al cista. Y ahora yo me pregunto, con Bitcoin la subida solo ha durado como 2 o 3 días o por lo menos la emoción de la subida. Imagínense donde el mercado en verdad empieza a subir otra vez. Y Bitcoin empieza a tener una subida a un rally de 3, 4, 5, 6 días vela al cistas con buen volumen. En ese punto, ¿en qué precio va a esta hermana? Porque aunque se habló mucho sobre estos proyectos en los últimos 6 meses, eso solo era el comienzo. Pero vimos lo mismo el año pasado con los meme coins, como Dogecoin y Shiba. Con Shiba el inicio del año, y yo creo que si saco el otro gráfico podemos ver los otros impulsos que tuvo Shiba anteriormente. Pero por ahí en enero tuvimos una subida en Shiba, bajó, ya vamos a mayo y volvió a tener otra subida en Shiba. Cada vez que algo se volvía positivo para los meme coins, para Dogecoin, Shiba también se explotaba. Hasta que tuvimos esa última explosión que llevó todo hacia la luna. Y con Dogecoin vemos lo mismo. Había como que interés inicial, se calmó las cosas y ahí después cuando se explotó Dogecoin, cuando ocurrió la locura con Wall Street Bets. No solo eso, pero también ese era el momento donde todo el mundo empezó a hablar sobre Dogecoin. En las redes, en las noticias, no solo personas que hablan sobre mercados financieros, pero todos. Y puede ser lo mismo para estos tokens de metaverso. Cuando tuvimos esta subida inicial, era cuando por primera vez muchas personas empezó a hablar sobre los tokens de metaverso. Cuando tierra se empezó a venderse a compañías en juegos como Decentraland. Pero vuelvo a decir que yo creo que ese es solo el comienzo. Yo creo que vamos a llegar a un punto este año donde tokens de metaverso y compañías de metaverso va a ser lo más hablado en las noticias. Esto es uno de los pocos tokens que por lo general son nuevos y a mí no me gusta hacer apuestas grandes en token nuevo, pero humana, ya que se ha establecido, ya que tiene mucho volumen cada vez que tenemos un día alcista para criptomonedas. Yo creo que este token va a explotar por encima de los 5 dólares y 50 centavos. Definitivamente creo que si es un buen año para todos los temas de metaverso, fácilmente podemos llegar hasta estos 10 dólares. Que es un poquito menos el doble precio de los últimos precios máximos históricos. Puedeme saber que es lo que usted opina sobre Mana y sobre estos tokens de metaverso. ¿Cree que el metaverso si va a tener un gran impacto este año? ¿Cree que tal vez aún se va a demorar mucho y tokens como estos no van a tener la subida? Fue a que opinas que metaverso por lo general se demore mucho, pero que igual sea buen año para esos tokens, como Mana y tokens que están vendiendo tierra en el metaverso y te ayuda a integrarte a ese mundo. Si no estás de acuerdo conmigo, está bien, igual me gustaría saber sus comentarios y opiniones sobre este tema, ya que me parece muy interesante. Me gustaría continuar haciendo mucho más videos del metaverso, no solo análisis técnico, pero también hablar sobre diferentes proyectos que se están desarrollando. Déjame saber si eso te interesa en los comentarios y si hay algún proyecto en el que se quiere que yo hable, también déjame saber en los comentarios. Si te gustan videos como este, análisis técnico de Mana, análisis técnico de diferentes tokens, contenido de inversiones en general, no se te olvide darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que le hacemos un video. Les quiero recordar que tengo varios sorteos corriendo en este momento, el más reciente y que termina hoy. Para poder participar, tienes que ver el video que tengo aquí a través de este canal, es el último video que hice sorteo, así que espero que participa y mucha suerte. Nosotros somos la Invescencia Inteligente y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!